Ella se fue de mi lado Una mañana sin que supiera Que la quería yo tanto Que no aceptaba perderla Su deseo de volar Pudo más que mi amor Y no pude evitar Que se diera este adiós Que se diera este adiós Y aunque pasen los años Recordará los besos Que mis labios le dieron Con amor de sincero Y aunque pasen los años Rondar en su memoria Porque yo fui el primero En llevarle a la gloria Su deseo de volar Pudo más que mi amor Y no pude evitar Que se diera este adiós Que se diera este adiós Y aunque pasen los años Y aunque pasen los años Recordará los besos Que mis labios le dieron Con amor de sincero Con amor de sincero Y aunque pasen los años Rondar en su memoria Rondar en su memoria Porque yo fui el primero En llevarle a la gloria Con amor de sincero Y aunque pasen los pies Que bien la gloria Seis como la gloria De ser asistente Con amor de sincero De ser a la gloria Con amor de sincero Y aunque pasen los años Gracias.